Y en esta ocasión, acompáñanos de la banda de iniciativa musical de Arbós, que está organizada por el excelentísimo Ayuntamiento de Arbós y Chihuahua. Agradezco la presencia de las autoridades municipales, familiares de los músicos, que a todos y todos los presentes en el diálogo, que sin vuestra presencia, esto no sería posible. En primer lugar, a parar la banda de iniciativa musical, la constitución de la banda municipal de Arbós. La historia de la banda de iniciativa musical de Músicas de Arbós es muy contenedora, ya que esta ocupación se formó sobre el mes de octubre de Arbós. Este proyecto surgió a la cuerda municipal de Músicas de Arbós por el numeroso alumnado instrumental que estaba deseoso de tocar su instrumento en la banda municipal, pero que por los conocimientos adquiridos desde los años académicos aún no están listos para pertenecer a ella. Y por dicho motivo, a su directora María Dolores Valera, a práctico Javier Mirá, de la compañera Valera, se les oponió la gran idea de formar introducciones y así formar una versión musical para la banda municipal. Los objetivos principales de la banda de Arbós son que sus integrantes disfruten con la música, que puedan tocar obras y facciones de diferentes estilos musicales a los cuales se sumen, y practiquen con diferentes instrumentos musicales, además de aprender a valorar y representar estos distintos instrumentos en música. El primer concierto de la primera banda fue la realidad de 2015, por lo que hace un año de su creación. También han participado numerosas educaciones en nuestro pueblo, como el concierto de Música Sacra, el concierto de Verano, o las Hermanas Santa en la Cielo de Arbós. Esta noche nos van a interpretar a termos normal, de la IMSI-MICI-9 a ETHEMES. Demos la bienvenida a su director, Francisco Javier, Miranda Sevillano. Aplausos. 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 ¡Shh! 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 ¡Shh!